Y también, ya hay varios escándalos en los que ha estado inmiscuido Leóncio Paisano, en los que hemos dado cuenta aquí en el juego de troles, el tema de la camioneta, el tema de la constructora, también se ha mostrado como muy prepotente en las entrevistas frente a los ciudadanos cuando le reclaman. ¿Tú cómo ves en general su administración? Yo creo que hay estilos de gobernar, sí me preocupa porque desafortunado, afortunadamente yo sigo yendo a las comunidades, a veces la gente me reclama a mí y la verdad es que son cosas que yo no puedo resolver, el tema de seguridad, el tema de servicios, el tema de obras, pues aunque quisiera, no puedo y se lo he externado al propio presidente, oye hay que aplicarnos y también digo yo, también soy diputado y también soy servidor y también voy a pedir el voto, pero las funciones, y somos del mismo partido, pero las funciones también hay que verlo, son distintas. Entonces, yo espero, insisto, que no se tome personal, porque no lo es, nunca fue la intención, pero... ¿En algún momento te habló Paisano, le marcaste o qué acto se ha dirimido el público? No, 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 yo lo único que hice cuando es la llanta, es el llamado, que se redobren esfuerzos y párale de contar. Te pregunto algo, güepa, tienes, no miedo, porque al final tú tienes una responsabilidad pública que ser diputado federal, pero ¿no crees que el PAN en San Andrés Cholula esté en riesgo en las elecciones que vienen? Porque esto que tú dices, este descontento creciente por el tema de seguridad, de servicios, ¿pueda transformarse en una derrota electoral del PAN en las próximas elecciones? No, yo estoy seguro que no, digo, al presidente le queda todavía tiempo, también hay que decirlo, se han hecho cosas, ¿no? A veces el estilo de gobernar es nada más lo que la gente reclama, no, creo que se han hecho cosas, no, tampoco podemos decir que San Andrés está mal y yo creo que Acción Nacional tiene todavía en San Andrés Cholula larga, mucha, 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 mucha historia por delante, ¿no? Somos el único municipio del país que actualmente llevamos siete al hilo. ¿Te sentarías con Paisano a revisar estrategias de seguridad? Claro, por supuesto. Si te invitaran. A veces me he sentado con él, debo decirte, acabamos de bajar una obra, 5.8 millones de pesos para Catepec, 4 millones de pesos para la Casa de Cultura. Yo me he sentado con él, lo he buscado, la verdad es que yo soy el que ha buscado y no pasa nada, o sea, no es un tema de que, ay, si no me busca, las veces que sean necesarias. Por último, ¿qué nos ibas a comentar? No, pues nada, de veras agradecerles, por tercera ocasión lo digo, es un tema personal, este, de veras, el tema del presidente no es un asunto que se sienta ofendido, hay que mejorar nada más en este tema, ¿no? Me tocó a mí, pero le pudo haber pasado a cualquiera. A mí me da mucho gusto y seguramente por el cargo que tengo, pues que me hacen más caso a mí, pero seguro hay otros que también le roban, que no, que suben algo y que seguramente no son escuchados. Ni siquiera son, ni siquiera les responden así. Sí, ¿no? Ni siquiera. Y la otra, ¿eh? La verdad es que lo pensé, porque lo traes a decir, pues ya no pasó nada, ni modo, no, ya. Pero si en eso podemos hacer que se mejore, qué bueno. Bueno, y yo lo confieso, el periódico Cambio llevó la nota del comentario en redes sociales de Miguel Ángel Huepa porque se me hizo curioso que tuviera la oportunidad y la valentía de criticar a alguien de su propio partido, porque a veces esto se arregla internamente, ¿no? Oye, pinche paisano, ya me robaron una llanta, yo te la repongo, carnal, no te preocupes y te mando una patrulla y ahí se acaba todo y por eso siempre se cubren entre los políticos y los ciudadanos, no sabemos qué es lo que está pasando, pero si a uno le roban la llanta, pues no tiene uno el número de paisano para decirle, oye, cabrón, me robaron una llanta, qué onda, ¿no? Entonces, a mí me parece valioso que Huepa haya roto esa complicidad que suele tramarse entre los políticos y haya puesto un tema que afecta socialmente a miles de personas. Yo coincido contigo. Y moca, pero independientemente de eso, yo también coincido con lo que dices. Pero miren, así te cuentas y de veras, pues uno lo mide, o sea, el comentario, pues ya ahorita de entrada hay como que bronquita, que yo espero que no, o sea, ya, se acabe este tema y pues le mejoren, nada más, ese es el tema. Ahí vivimos, ahí estamos, ahí seguimos. Paisano respondió, pues como ha respondido siempre, la verdad es el estilo del morenovallismo, ¿no? Sucedió ahora con el exsecretario de Medio Ambiente. ¿Qué pasó? ¿Huepa también es morenovallista? No, pero la respuesta... Hay estilos. A ver, es como Huepa cuando Paisano, cuando le dijeron lo de la camioneta, oiga, ¿y esa camioneta que trae usted? ¿Quién sabe? ¿Cambioneta? ¿Cambion dónde? Es que la mía está mala y me la prestaron. Cabrón, dice que me la prestaron. Yo no lo quisiera. Gracias, Miguel Huepa por estar aquí. Ah, ahí están ustedes. Ya no me dejaron acabar. Dile las escurritas que se queden hasta que acabe el programa, o... Regresamos porque todavía hay mucha información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!